Acá vemos un equipo medio acondicionado compacto y hemos visto que calentaba bastante la parte exterior y al tener tantas abolladuras el radiador no estaba respirando bien el equipo. Así que estamos usando esta herramienta que es una especie de peine para enderezar aquí las espiras de este radiador. Así que peinándolo de esta forma así se pueden enderezar allí las espiras para que pase bien el aire. Así que después lo vamos a mostrar terminado. Acá ya podemos ver la diferencia entre la parte que está peinada y la parte que está abollada del equipo. Así que ya vamos a ver cómo termina. Bueno así que vemos cómo quedó después de haberlo peinado allí con esta herramienta. Como vemos tiene muchas posibilidades para usarlos de acuerdo al grosor que tenga nuestro aire acondicionado. Podemos usar allí el peinecito. Así que bueno los recomiendo para que el equipo funcione mejor. Si ustedes ven que está muy abollada la parte aquí del radiador podemos usar esta herramienta que es muy barata y realmente nos va a solucionar este tipo de problemas. Gracias. 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 Gracias.